El Sintacuy es una actividad que realizan los pobladores en la Sierra del Perú, en donde hay unos hermosos paisajes y sembríos, en el cual sus animalitos, como la señora vaca o el señor toro, son adornados con bellas cintas de colores en la orejita, para que estén a salvo y no se pierdan o confundan con los otros animalitos del campo. Sus dueños bailan, juegan y cantan, muchas veces tomados de la mano en filas, ellos lo hacen muy alegres y entusiasmados. En esta actividad podemos también observar como todas las familias comparten y se ayudan los unos a los otros, con cada animalito, el cual se le pondrá la cintita de colores. Esta actividad es como una fiesta para ellos, en donde encontramos danza y música. Como instrumentos tenemos el violín y la tinja, el cual es un tamborcito que muchas veces lo tocan las mujeres con un palito y con mucha energía. Esta actividad es parte de las costumbres de muchos pueblos de la Sierra del Perú. Espero que les haya gustado este relato, conmigo será en otra ocasión. Adiós. ¡Gracias!